¡Esta! ¡Dígamele! ¿O le gusta el frío de colorado? ¡Ey, la vida! ¡Me consuelo con llorar! ¡Ey, la vida! ¡Me consuelo con llorar! ¡A las mujeres del espíritu! ¡Ella no me quiere nadie! ¡A las mujeres del espíritu! ¡Ella no me quiere nadie! ¡Ey, la vida! ¡Ay, la vida! ¡Oye, querida mamá! ¡Ay, la vida! Oye, querida mamá Y parece que me dicen pa' besar Adiós, pero nunca más Y parece que me dicen pa' besar Adiós, pero nunca más ¡Eh! ¡Patrón Ramírez! ¡Eh, qué fiesta Alberto Tabari! ¡Ay, figura! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Si no le das! ¡Aquí en el Ciberio! ¡Miradín y a mi nena! ¡Aquí en el Ciberio! ¡Miradín y a mi nena! ¡Ay, a ti no se salva! ¡Si la magdalena! ¡Ay, a ti no se salva! Ni la magdalena, aquí ni la magdalena, a ti no te sirve ¡Venga, fiesta, adrián, pro reencarne! ¡Oye! ¡Venga, fiesta, adrián, pro reencarne! ¡Ey, Caprientos de Jurado! ¡Fuerzo, Pedro! ¡Novedillé! ¡Bueno, David, Breton! ¡El Patrón! ¡Ey, Caprientos de Jurado! ¡Ey, Caprientos de Jurado! ¡Ahí, Miguelito, hijo! ¡Novedo, Espinar! ¡Ahí viene bajando el swing ahora! ¡Y el bajo! ¡Y el bajo! ¡Ahí viene bajando el swing ahora! 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 ¡Eso!